Música Arriba a Lázaro Cárdenas y que sigamos jugando de esta manera con solteros contra casados Adelante, chimpa Diríjalos bien, profe Gil Que no te importe la edad, Pompó Dale, coneja, no dudes en evitar el foul Corre Guamara, ve por ella Dale Yuma, tú puedes Venga Cachetón, sigue luchando por ese balón Que no decaigan los ánimos Que no importen los años Y que viva la Lázaro Cárdenas Quiero que hagan vibrar de emoción a los espectadores Quiero ver las lágrimas de alegría Quiero ver la impotencia de los desgarres Quiero ver la tierra en tu rostro luego de cada caída Quiero ver el anillo de compromiso que te hace portar esa camiseta En fin, quisiera sentirme joven Y ponerme los tachones para jugar con ustedes Porque aunque tengo 20 años Quisiera conservar la juventud del alma Para meterme al reglamentario Al reglamentario Llegaron desde la colonia Lázaro Cárdenas La más popular de toda ciudad cañera Estos 22 guerreros particularmente De los barrios conocidos como La Vía, La Curva, El Ingenio Y parte del Panteón La avenida Zandalón alberga en sus calles y derivaciones A la mayoría de estos contendientes Quienes el día de hoy se olvidaron de sus trabajos Y juntos hicieron de estas dos escuadras El mejor equipo del mundo Señoras y señores Hoy no es el América del Río Ni el CDT Y mucho menos el Tamarindo del News Hoy Juegan los solteros contra los casados Y las cartas Así se jugaron Los solteros Rapidez Eficacia Aceleración Y mucha pero mucha condición física Contra Los casados Técnica Visión de juego Y algunos kilos de más Sería un encuentro de garra Donde de antemano Se sabía que predominarían los golpes Las lesiones Y las caídas Sin embargo La diversión también estaba garantizada Solteros contra casados Libertad contra manda y lonería La moneda estaba en el aire Un equipo ganador Y 11 anillos de compromiso La tradición Es un punto Que los une a los dos Y así pues Con todo esto Y mucho mucho más Se vivió el mejor De los partidos Que suelen darse Porque aquí no había Tres puntos Ni primas de recompensa Aquí estaba el orgullo El coraje La tradición Pero sobre todo Estaba la alegría De convivir Desde hace más de 17 años Se celebra este partido Concretamente en estas fechas Y si somos un poquito más exactos Lo hacen los días 23 y 30 de diciembre Pero cuál fue el origen La gente que venía del otro lado O los Estados Unidos Como usted guste llamarle Propusieron jugar un partido Para reunirse Para recordar a los amigos Y para volver a nombrar Los apodos del barrio De la Zandalona Este encuentro Fue llevándose a cabo En tiempo y forma Año tras año Hasta extender sus filas Puesto que ahora Es un gran parte De la Lázaro Cárdenas La que interviene En este cotejo Hoy Los casados Se dieron cuenta De que aunque la fatiga Ya es demasiada Las ganas de volver a jugar Y a ver a los amigos Son mucho más fuertes La de juntarse Con los vecinos La de gritarles Por los apodos Puesto que los nombres Pasaron a segunda parte Y aquí se les nombró Como su segundo bautizo La Guámara El Chimpa Caviño El Arracadas El Cachetón El Profe Gil Nuestro amigo Pompó Huello Y el Ojón por supuesto Y muchos Pero muchos más Y por parte de los jóvenes Aquí viene el pase de lista El Tobi El Charrasca El Sonrix Lalo Ese de negro Es el negro Y así Finalmente Supo más el diablo Por viejo Que por soltero Así que los casados Se llevaron la diana En penales Tras empatar 3-3 en el marcador Luego de ir cayendo Por 3 tantos Incluso Durante el segundo tiempo La juventud Y la experiencia Reunidas en un emotivo partido 22 hombres Que sin importar Su edad Ni condición física Se batieron El todo por el todo Y al final Se dieron la mano Porque juntos Cada año Cuando se reúnen Sin duda Son El mejor equipo del mundo El mejor equipo del mundo Eso fue El mejor equipo del mundo El partido de convivencia anual Entre los barrios De la Lázaro Cárdenas Para zona 22 Marco Gilbela Marco Gilbela Marco Gilbela La rival a Lázaro Cárdenas Y que sigamos jugando De esta manera Solteros contra casados Hasta hoy Que les ganamos Porque siempre nos habían ganado Los solteros Les ganamos en penaltis Arriba a los casados Arriba a los casados